La palabra de Dios es eterna, pero es actual, sirve en cada aquí y en cada ahora. Si nosotros hemos tomado la Virgen que María proyecta desde el Evangelio, o sea, puro Evangelio, están nueve días haciendo las celebraciones en cinco comunidades, vienen en el barrio, es muy interesante porque estamos donde estamos, estamos con la imagen de la Virgen de Sumampa y el barrio es muy de la Virgen del Valle, que es hermosísimo, sirve para decir como María, y hemos tomado este lema, con María somos discípulos y misioneros, y hemos comenzado diciendo como María, siempre fue de parte de Dios Padre y de su Hijo, siempre le fueron cambiando los planes, y la que fue mamá y maestra de Jesús junto a José, recibe a Dios en su casa, en la conciencia que podía tener en su momento, y después como que el Hijo se le va de la familia y cuando lo quiere rescatar, no se puede ni acercar porque Jesús ya tiene otra familia, y le dice, estos son mis familias los que escuchan la palabra de Dios en el Jumbo. Tiene que ponerse como discípula la que había sido maestra, y va a ser discípula hasta el final, y al final la última palabra de Jesús es, mamá, hazte cargo, vete a vivir en la familia de tu discípulo, y todo ese proceso de cambio de ella, cómo lo podemos hacer nosotros aquí y ahora. Padre, ¿nota justamente esa devoción mariana que por lo menos se mantiene en el tiempo o va creciendo? Va cambiando, va cambiando, no sé, en cantidad, no sé si va más o menos, yo lo que creo es que cada vez, por lo menos de parte de la gente que está en esto, es decir, de María, ¿no? Cada vez estamos descubriendo más que no estamos siguiendo a María, que estamos siguiendo a Jesús, por eso discípula, somos discípulos y misioneros con María, ¿no? Como María. Padre, tienen un programa especial para hoy, la misa central de esta noche, y la bendición de vehículos es, si se quiere, el momento más tocante de toda la comunidad. Sí, tenemos la misa a la hora 20 y 30, nos van a acompañar varios sacerdotes, comunidades que son del decanato centro-oeste, y después vamos a hacer la procesión alrededor de la plaza, y después lo que dices, ¿no? La bendición de los vehículos. Bueno, es muy interesante eso porque también se nos suman, hoy es San Colombano, ¿no? El patrono de los motoqueros, ¿no? Y van a venir los motoqueros con el padre Hernán Oroná a unirse a todos aquellos, creo que vos vienes con unos autos especiales, pero autos que no andan, la bendición nos la hace andar, ¿no? Los autos no andan con agua bendita, andan con nafta, ¿no?